Con esa carita tan linda, por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, pero tan vanidosa Con esa carita tan linda, por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, pero tan vanidosa Mucho sabor Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Ellos de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Y esto va con mucho cariño, a todas las vanidosas que se creen hermosas Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, pero tan vanidosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, pero tan vanidosa Que se viene, que se viene, que se viene, si que se viene Que se viene, que se viene, rico sabor si se viene Y mi vida es un tormento, che Siempre ando mi vida por las calles Caminando sonridas los recuerdos Porque existen heridas incurables En mi alma de hombres son tormentos Siempre ha sido mi vida tormentosa No puedo estar un momento tranquilo Cuando quiero librarme de una cosa De repente me busca el enemigo A veces yo quisiera hasta matarme Para que se terminen mis tormentos Pero cuando me acuerdo de mi madre Tengo que resignarme en mi lamento A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Y otra vez la cumbia Que se viene, que se viene, que se viene Si que se viene, que se viene, que se viene Rico sabor si se viene Y vayan las suyas enganchadas A Miguel Gonzalini Y toda su gente linda Rico sabor Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna me enloquece Es de tu mirar Que se parecen Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Miran, miran tan bonitos Y mi corazón Se hacen redacitos Y mi corazón Se hacen redacitos Mienten, mienten tus ojitos Miran, miran tan bonitos Y mi corazón Se hacen redacitos Y mi corazón Se hacen redacitos Alele Mienten, mienten tus ojitos Mienten tus ojitos Y mi corazón Que se acompañe Y mi corazón Se hacen redacitos Gracias.